Con el ligno de los Estados Unidos se inició esta ceremonia llamada Memorias de la Llama Perpetua, la cual está organizada por la Administración de Filadelfia y se realiza todos los años en la Plaza Franklin en Penn's Landing, para rendir homenaje a todos aquellos oficiales caídos en el cumplimiento del deber. En dicho acto se hicieron presentes oficiales de todos los rangos, así como también el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, el comisionado de policía Richard Rose y el comisionado de bomberos Adam Thiel. Hubo muchos momentos emocionantes como cuando el alcalde dijo que todos estos oficiales siempre se han recordado, así que Dios los bendiga y siempre a ellos y a sus familias. También se hicieron presentes familiares de otros oficiales que asistieron a dicho evento. Para mí yo siento que es una cosa maravillosa y más para la familia y mis hijos, mis nietos, que ellos vean que en la comunidad de los policías somos una familia y que siempre se recuerdan de nosotros. Esto es un sitio, un evento que todos los años mis hijos siempre están alegres para venir a ver. La hermana del oficial Isabel Nazario, la primera mujer policía fallecida en cumplimiento de su deber, nos dijo. Es un honor venir a estos eventos y que se recuerden de los familiares de nosotros que murieron haciendo su trabajo. Me siento muy orgullosa siendo un policía latina y poder servirle a nuestra comunidad. El evento se desarrolló de manera solemne orando por los caídos. También se colocaron ofrendas florales por parte de familiares quienes dejaron una flor en memoria de sus familiares. Cabe destacar que este servicio se viene haciendo en la ciudad de Filadelfia por más de 20 años. Jesús Rincón, Noticias Univisión 65.